Yo saludo el ingreso de un hombre que, exitoso en la carrera profesional como economista, decide volcar sus conocimientos al área pública, a jugarse por sus ideas. En la mayoría de ellas no coincido, no creo que tenga las soluciones para la Argentina, pero me parece que ha traído un aire fresco a la política argentina. Ha también marcado lo que es el rechazo que hay de una gran parte de la población, en la que yo también me siento representada, rechazo con una clase política que se ha mirado el ombligo, Facundo, y por lo tanto creo que hay que escuchar no solo al candidato, sino a los que lo están votando, porque los que lo están votando realmente están representando, los que tienen intención, están representando una bronca. Yo creo que la bronca hay que canalizarla en proyectos que sean realizables y proyectos que solucionen los problemas de la Argentina. Por ejemplo, a la inflación yo estoy convencido que no se la resuelve con dolarizar la economía. Desde el 10 de diciembre no hay espacio para la improvisación.